El tiende, remedio para el alma, y tu nación encargas la cura de tu ser. Alivio, el corazón entera, es ver tu lado de Dios, acércate a Él. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, abre tu corazón, iglesia del Señor, y abre tus labios. Glorifica al Señor unos minutos. Señor, te adoramos, te honramos, te damos la gloria, te damos la honra. Por librarnos, por rescatarnos, por bendecirnos, porque nos amas, te damos la gloria. Todo lo que hacemos es para la gloria de tu nombre, Rey. Todo es para ti, por ti. Tú eres la causa, el motivo. Tú eres el motivo de nuestra alabanza. Eres el motivo de nuestra adoración. Tú eres el motivo, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Eres el motivo de nuestra alegría. Eres el motivo de nuestra asistencia. A ti te adoramos, te glorificamos, te bendecimos, te honramos. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, aleluya. Tu iglesia te adora, bendito sea tu nombre, 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 bendito sea tu Aleluya Aleluya Oh, Jesús de gloria Iglesia, tu Iglesia, Señor Aleluya Te honramos y te glorificamos Te bendecimos y te ensalzamos Somos tu Iglesia amada, Señor Te adoro, Jesús Aleluya Gloria a ti, Señor, para siempre Te adoro, Jesús Aleluya Te adoro, Señor ¿Cuántos pueden levantar su mano conmigo? Y le decimos para el Señor un poderoso gloria a Dios Gloria a Dios ¿Saben ustedes que la Iglesia es lo más importante que Dios tiene aquí en la tierra? Que no hay nada más grande ni más excelente aquí en la tierra que la Iglesia del Señor ¿Cuántos son? ¿Cuántos son Iglesia del Señor? ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo? Decimos para él un poderoso gloria a Dios Aleluya Aleluya ¿Cuántos lo aman y le dicen Amén? Amén ¿Cuántos aman a Dios y gritan Aleluya? Aleluya Oh, Señor, gracias Oh, Señor, gracias Gracias por tu amor Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Juanjo 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 Luisardo Luisardo ¿Dónde está el hermano Luisardo? ¿Dónde está el hermano Luisardo? Pasa por aquí, hermano Aleluya Aleluya Vamos a encender las luces Vamos a encender las luces Dios les bendiga Amén Estamos disfrutando de la presencia de Dios Yo estoy disfrutando Subiendo le estaba diciendo a José Otra vez Otra vez En el púlpito de la Iglesia grande Bueno La verdad que Siempre que pase por aquí Va a ser un privilegio Siempre Decirles que estoy contento de estar con ustedes Y A mí me gustaría seguir adorando Pero no sin antes decirles algo que tengo en mi corazón Miren, este mensaje O esta reflexión La preparé justamente para cuando salimos con los jóvenes A evangelizar Y Habla del capítulo 18 de Lucas Y habla sobre que Dios juzga la intención del corazón Que Dios mira lo que no ve el hombre Dios Mira aquello Que nadie más puede ver Solo Dios Amén Dice Y os lo voy a leer Porque Es un versículo muy bonito Dice En primera de Samuel Es bonito Es bonito Para lo que voy a hablar justamente Dice Primera de Samuel Pero el Señor Pero el Señor le dijo No te fijes en su apariencia Ni en su elevada estatura Pues yo Lo he rechazado No se trata de lo que el hombre ve Pues el hombre se fija en las apariencias Y yo me fijo en el corazón Miren Quien se estaba equivocando en ese momento Quien se estaba equivocando No era un hombre cualquiera Quien se estaba equivocando Era Samuel Dice textualmente Dijo Este es el ungido de Jehová Estaba hablando del Iab Del hermano mayor de David Dijo textualmente Este es el ungido de Jehová No lo pensó Lo dijo Y Dios le tuvo que hacer recapacitar Samuel Que si Que yo te llamé Que tu eres mío Que si Que yo hablo a través de ti Pero que te acabas de equivocar Que al fin y al cabo eres un hombre Que tu ves La apariencia Pero yo veo el corazón Y en esta tarde Yo quiero decirles Cuantas veces Cuantas No nos hemos acercado a Dios Porque hemos dicho De que manera estoy De que manera Me acerco a Dios Por que Por que decimos esto Porque sabemos que el mira al corazón Pero lo estamos enfocando mal Creemos que tenemos un Dios que nos va a juzgar Y saben que Si nos acercamos a Dios arrepentidos Dios Nos va a perdonar siempre 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 O sea No hay excepción Miren El capítulo 18 de Lucas Empieza diciendo Empieza diciendo Yo pa' aquí Yo pa' aquí Yo pa' allá Y el otro Que estaba allí apartado Dice a lo lejos Porque Todos saben que cuando uno tiene vergüenza Porque ha hecho algo mal Se esconde No quiere verse Y se aparta al rincón Y dice que allí apartado Donde nadie lo podía ver Empezó a pegarse golpes en el pecho Y a decir Señor Sé propicio a mí Sé propicio a mí que soy pecador Yo digo Mentía el fariseo cuando decía todo lo que estaba haciendo Yo creo que decía la verdad Estaba orando Estaba diezmando Estaba haciendo de todo Que es cierto que sí que lo estaba haciendo Que no estaba diciendo mentiras Pero ahí mismo Dios miró el corazón Y vio el egocentrismo que tenía Y sin embargo Miró al otro Y es cierto Sí, este Está lleno de errores Se está pegando en el pecho Está diciendo que sea propicio a él Porque es pecador Y es que es verdad que es pecador Que es cierto que es pecador Pero mira con que corazón ha venido Arrepentido Y ahí es donde dice Al que se humilla Dios lo ensalza Y al que se ensalza Dios lo humilla Esto es así Aquí no hay tregua Por eso les digo Que tenemos un Dios Que mira la intención del corazón Que mira tu corazón Miren, en el capítulo En el capítulo Dieciocho de Lucas Sigue hablando y dice Voy a terminar rápido, eh Y dice Que se le acerca Un publicano rico No, no era un publicano Era como Dice que se le acerca el joven rico Perdón Y dice que se le acerca Y ya le dice Maestro bueno Pero acuérdense de lo que acabo de decir Él juzga Y mira la intención del corazón Y él le dice y le responde ¿A quién llamas bueno? ¿Acaso no era bueno? ¿Acaso no era bueno? Esta respuesta Que tuvo Jesús por su parte Hacia este joven rico No tiene sentido A nuestra imagen A lo que nosotros vemos Porque él es santo ¿Cómo dices a quién llamas bueno? Porque es que él estaba viendo El transcurso de la conversación Como iba a acabar Y le dice ¿Qué tengo que hacer para heredar La vida eterna? Y le dice Bueno Los mandamientos sabes No Bueno Saben los mandamientos, ¿no? No adulterarás Honrarás a tu padre y a tu madre Toda esta serie de mandamientos Y le responde Todo esto Lo he hecho desde mi juventud Miren De qué manera El Señor ya En la primera frase Había desvelado La intención de este hombre Se pensaba justo Se pensaba que podía ganar La vida eterna con algo Y no La salvación, la vida eterna Es don de Dios Es un regalo inmerecido Si piensas que la puedes conseguir Por tus propios méritos Estás equivocado Estoy equivocado Solo se puede conseguir Por medio de Jesucristo Aceptando a Jesucristo Miren Este 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 Dijo Todo esto lo he hecho desde mi juventud Y hay uno de los tres De los evangelios Tres de los evangelios Y entre uno de ellos dice Y Jesús lo amó Queriendo decir No había mentido este joven rico Estaba diciendo la verdad Pero saben qué Venía buscando la vida eterna Y sabes cómo se fue Se fue entristecido Porque Lo tuvo que comprometer Y le dijo Sí Lo has cumplido todo Te falta una cosa Véndelo todo Y repártelo entre los Entre los pobres Y dice que eran muchos sus bienes Y se tuvo que ir Pero ahora miren Miren lo que ha pasado aquí Este Este Que era el convertido El que lo había cumplido todo Se va triste Y ahora viene En el capítulo 19 Viene zaqueo Se sube Allí arriba El pecador de los pecadores Era rico de tanto que estafaba Pero miren Miren la intención del corazón Este sí que era pecador Este no había hecho ningún bien No había cumplido ningún mandamiento No había hecho nada Y miren Qué diferencia Se sube al árbol Porque tenía interés De saber quién era Jesús Y ahora se le queda mirando Jesús Y le dice Desciende zaqueo a prisa Que es necesario Que yo more en tu casa Dice Que cuando Jesús entró en su casa Algunos de allí Empezaron a murmurar de Jesús Porque había entrado en la casa De un pecador Pecador Pero miren la diferencia El que era convertido El joven Rico Que era convertido Y pues cumplía todo Este Era Un egocentrista Yo lo he cumplido todo Ahora este mira lo que dice Se levanta No hay ninguna Conversación por medio Nadie le tiene que tirar de la lengua Para que confiese lo que ha hecho Se levanta Y dice Señor A quien haya estafado Se lo devuelvo Cuatroplicado Y la mitad de mis bienes La reparto Entre los pobres O sea El cristiano Por llamarlo de alguna manera El cristiano Se cree que lo ha hecho todo Y no se arrepiente Y no lo deja todo por Cristo Y este pecador No le digo nada No le pongo ninguna condición Y lo deja todo Y se arrepiente ¿Saben qué? El otro buscaba ¿Qué buscaba? La vida eterna ¿Verdad? El otro Dice que se fue entristecido Ahora sin embargo Este pecador Se arrepiente y dice Ciertamente La vida eterna ha entrado en tu casa O sea O sea Hermanos Quiero decirles En esta tarde Quiero decirles Que quiero adorar a Dios A este Dios que no hay nadie que lo engañe A este Dios que Miren No se de que manera Han podido venir aquí No se si En estos días La han mangado Yo a veces la mango también Y cualquiera de nosotros la mangamos Pero De esta manera Sabiendo que él ve en los corazones Yo quiero decirles Señor Vengo arrepentido ante ti Señor vengo arrepentido Quiero que Que tú me toques Señor Como dijo mi suegro el otro día No quiero irme por las ramas Quiero Llegar a ti Llegar a ti Señor Que tú me toques el alma Y en esta tarde ¿Por qué no le adoramos? Cinco minutos Cinco minutos Arturo Vamos a adorar a Dios ¿Podemos apagar las luces? Te alaba mi alma Jesús Yo tengo que decirle a Dios Porque no hay otro como tú Porque no hay otro igual a ti Tú eres incomparable Eres inigualable Tú eres Dios Porque no hay otro como tú Porque no hay otro igual a ti Eres incomparable Eres inigualable Tú eres Dios Porque no hay otro como tú Porque no hay otro igual a ti 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 Eres incomparable Tú eres Dios Porque no hay otro igual a ti Hemos venido a adorar al rey 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 Espíritu Santo, ve. Espíritu Santo, desciende. Espíritu Santo, ve. Espíritu Santo, senta a ti a mi lado y escúchame. Espíritu Santo, yo te necesito, ayúdame. Y senta a ti a mi lado y sana las heridas, restaúrame. Espíritu Santo, desciende. Espíritu Santo, ve. 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 Adorar, háblame papá, quiero oír tu voz, tu voz cuando me hablas, me alegra el corazón, pero háblame papá, que quiero oír tu voz, tu voz cuando me hablas, me alegra el corazón, mi alma grito, clamaba Padre, pues ese es mi anhelo, servirte y adorarte, mi alma grito, clamaba Padre, pues ese es mi anhelo, que quiero oír tu voz, tu voz cuando me hablas, me alegra el corazón, pero háblame papá, que quiero oír tu voz, tu voz cuando me hablas, me alegra el corazón, pero háblame papá, que quiero oír tu voz, tu voz cuando me hablas, me alegra el corazón, Aleluya. Aleluya. Oh, ausencia malo por ellos, vea por mí, tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vela, que te puedo sentir, dentro de mí, cuidando de mi hogar, Ofreciéndome un oro donde poder llorar Ven a por mí Miren, voy a cantar este trocito de canción Y quiero que por favor, así conforme estamos Mediten en estas palabras que se dicen en esta canción Oh Dios, te alaba mi alma He perdido tantas cosas, tantos sueños sin cumplir Tantos deseos, tantos momentos por mí He perdido tanto tiempo engañándome a mí mismo Viviendo una vida de apariencia No siendo quien decías ser Pero me engañé Yo siempre creí mantenerme fiel Pensé que yo no volvería a caer Creí estar firme en tu palabra y volví a caer Pero tú, tú siempre das una oportunidad Tú siempre tienes tiempo para mí Yo confío en tu palabra que devuelve mi esperanza Pero tú, tú siempre das una oportunidad Pero tú, tú siempre das una oportunidad Tú siempre tienes tiempo para mí Yo confío en tu palabra que devuelve mi esperanza Aleluya, te adoramos Jesús Aleluya, te adoramos Jesús, te adoramos Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!